3, 2, 1, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Taboada, responsable de armamento en Policía Local Canarias. Y ha llegado a nuestras manos el nuevo torniquete de la empresa DeniPro. Lo hemos estado probando y hemos sacado una serie de conclusiones donde se ve que es de muy buena calidad, está bastante bien diseñado. Vemos un molinete de aluminio que no se dobla, es bastante duro, tiene una firmeza muy bien proporcionada, que corresponde incluso a la fabricación de los plásticos que son bastante duros, vemos que están muy bien. Y las costuras están bastante bien diseñadas, tienen una doble costura que aguanta bastante bien el tirón. Por otro lado, los plásticos, aunque son flexibles, tienen una dureza bastante adecuada. Hemos estado incluso probándolos debajo del agua y están bastante bien. Y como podemos comprobar, la forma de colocarlo es bastante sencilla. No tenemos ningún problema a la hora de colocarlo. Se queda bastante bien apretado. Coge perfectamente... Deja bastante bien. Su utilización es muy cómoda. No pesa, pesa bastante poco. Es bastante cómodo. Y es muy satisfactorio para nuestro trabajo. No tenemos ninguna caja sobre este nuevo torniquete que la verdad que se ajusta a las necesidades que tenemos nosotros para llevarlo al campo de tiro.